Música Doctor Rodrigo Llano Izaza, bienvenido a La Barbería Hola William, mucho gusto y muchas gracias por estar esta nueva invitación que me hace a La Barbería Lo invito porque obviamente hubo una hubo una consulta se han presentado toda una serie de acontecimientos relacionados con su partido, el Partido Liberal y ha habido toda clase de situaciones habidas y por haber ¿Cómo está el Partido Liberal? Está muy bien y mejorando Lo que pasa es que el Partido Liberal como tantas veces ha ido a consulta popular para que sea el pueblo el que defina a sus candidatos no el dedazo de alguien o el iluminado que dice es fulanito no, o una encerrona por allá entre 4 o 5 no, el pueblo es el que decide entonces en muchas épocas en estos días vi que en 1991 hubo una consulta popular para definir el candidato del Partido Liberal a la Alcaldía de Bogotá ahí estaba el doctor Saulo Arboleda Antonio Galán Enrique Peñalosa La Pum Pum bueno, había otros candidatos eran como 7 bueno, uno ganó y ganó la Alcaldía o sea que la tradición liberal es una tradición de casi 30 años definiendo o más definiendo quién debe ser el candidato del partido y lo hace el pueblo en una elección abierta donde participa cualquier ciudadano que tenga una cédula y en esta ocasión pues estábamos en tiempo frío no eran elecciones parlamentarias no se votó en las zonas rurales no se votó en el exterior la campaña no duró sino mes y medio es decir, teníamos todas las posibilidades en contra además no fue una posibilidad para el partido liberal fue una posibilidad que dio la registraduría para todos los partidos en política y inicialmente estuvieron interesados tres o cuatro partidos que se fueron quitando para hacerlo por encuestas o por otro sistema y sólo quedó el partido liberal y el partido liberal sí hizo su consulta y la ganó el doctor Humberto de la calle una consulta que fue bueno, con una votación mayor de lo que yo mismo esperaba para esa consulta ¿cómo? o sea que no iban a ganar nada ¿o qué? pues yo creí que iba a ser una cosa muy pobre en votación y resulta que aparecieron 800 mil votantes de manera que a mí eso me parece supremamente importante con tanto factor en contra que tuvimos para la consulta pero tuvieron buena televisión muy poquita ¿muy poquita? muy poquita televisión muy pocos medios es que fue una campaña de mes y medio ¿y se gastaron qué? 40 mil pesitos 40 mil millones de pesitos nomás a ver la registraduría tiene unas platas para hacer eso ¡ay! ¡ay, ay, ay! si no se la gastan en eso se la van a tener que gastar en otra elección porque no la pueden ir a repartir a los niños pobres de la Guajira eso es con destinación específica y el que la trate de utilizar para otras cosas lo mete a la cárcel de manera que eso es el presupuesto de la nación cuando tiene unas destinaciones tiene que ser gastado en eso no puede ser gastado en otra cosa entonces los que salen a decir no, gastémonosla en hacer hospicios o en la alimentación de los muchachitos de la Guajira bueno, no esos no están en nada porque la plata no se puede mover de ahí la plata es para eso para invertir en la democracia y el partido liberal acudió a la democracia acudió al pueblo colombiano no solamente a los liberales a todo el que tuviera una cédula para que dijera quién podía ser el candidato liberal el doctor de la calle quedó quedó ungido como tal y obviamente pues vinieron una serie de protestas hubo hasta muchas manifestaciones en contra bueno en esto William a ver el que tiene votos hace partido sí y el que no tiene votos hace comunicados por ahí hay una persona que hace poquito declaró que se dio un portazo y dijo me retiro del partido liberal y después ahora con esto volvió a hacer un comunicado debe ser que está muy amañado pero no se ha ido por lo menos cartas no ha mandado y otro comunicado otro comunicado es que es especialista en eso y apoyado por una gente que demandó al partido liberal y con una tutela mía en la corte constitucional les ganamos la pelea debe ser por eso que está muy molesto o no sé si es que está molesto desde cuando perdió él una consulta popular en la que quedó de tercero y sacó la mitad de los votos que sacó ahora el doctor de la calle eso usted me está hablando del doctor no 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 yo no yo no menciono nombres para no meterme en líos ah ya porque yo yo tengo memoria entonces ah ya no sé y el doctor de la calle lo duplicó cierto y colombia tenía 5 o 6 millones de habitantes menos en esa época hace 8 años no se nos olvide esa parte entonces este amigo que va a hacer ayunos ayunos o que ayunos sea lo mejor y que ayunos a quien invita no no tengo ni idea y espero no enterarme porque otro que veo muy bravo es al muchachito galán lo veo como muy bravo con 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 usted y todo a ver el senador lo mandó dice que recoge bolas si el senador galán hizo hoy una entrevista en el tiempo apareció el 27 de noviembre mejor dicho el 27 de noviembre que es hoy el senador galán publica una entrevista en el periódico el tiempo él desde el principio dijo la consulta tiene que ser en marzo y hubo 5 candidatos varios estaban con la fecha de marzo el doctor de la calle estaba con la fecha de abril finalmente se pusieron de acuerdo 4 de los 5 en que fuera noviembre 19 pero el doctor galán dijo no no me sirve si no es en marzo y como yo digo pues no le jalo y no le jalo y no entró a la consulta y ahora pues está muy bravo con el presidente del partido y si con el presidente gaviria con el presidente gaviria pero es que él no fue el que lo postuló para la presidencia bueno y el presidente gaviria entonces le dio la espalda ok no 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 el presidente gaviria le ha dado las oportunidades a todo el que se haya querido inscribir se inscribieron 5 salió como no aceptó la fecha salió el doctor galán quedaron 4 después 2 renunciaron uno se adhirió al doctor de cristo otro se adhirió al doctor de la calle y quedaron 2 y entre los 2 fue la contienda y ganó el doctor de la calle y quien se adhirió al doctor de la calle por no mucha diferencia sobre el senador sobre el ex senador y ex ministro del interior Juan Fernando Cristo quien fue el que se adhirió al doctor de la calle cual fue a de la calle se adhirió Edinson Delgado y al doctor y al doctor Cristo el doctor Luis Fernando Velasco o sea que el que le dio el triunfo al doctor de la calle fue de Edinson Delgado bueno no al doctor de la calle le dio el triunfo 364 mil colombianos ya 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 y entonces Chuspas se fue para donde Cristo el senador Velasco se fue para donde el doctor Juan Fernando Cristo y el doctor Juan Fernando Cristo ¿en qué anda? no tengo ni idea no tengo ni idea ¿concificado? a ver el senador Cristo es un hombre importante es un hombre inteligente es un hombre supremamente hábil es un gran político lo hizo muy bien en el ministerio del interior fue reconocido como el mejor ministro del interior en no sé cuántos años porque le tocó una pelea muy difícil en el congreso y la logró sortear con mucho éxito de manera que ha hecho un gran papel y lo va a seguir haciendo porque el doctor Juan Fernando Cristo va a seguir participando en la vida política de Colombia y si no le gusta y si a eso no le gusta el doctor Almozo Joven Méndez entonces ¿qué vamos a hacer? ah pues eso sí pues no creo que haya que pedirle permiso al ilustre al ex ministro al ex ministro Chaparraluno Chaparraluno de manera que usted eso está ya bueno ¿no? y ¿qué hubo de Juan Malo? ¿quién es? Juan Manuel López ah ese fue de los que viene ya me llamó dijo que iba a venir yo le conté ese fue de los que viene el doctor Rodrigo ya lo dio inmediatamente él se levanta de ahí y yo me voy para allá él fue de los que demandó demandó al partido y se quedó peinando moños porque le ganamos en la corte constitucional y esa demanda la ganó usted esa fue una tutela presentada a nombre mío en la corte constitucional y la corte constitucional falló el 21 de septiembre de este año es decir hace dos meses largo le voy a formular una inquietud usted que es un hombre usted que es un hombre un historiador y más que todo un historiador centrado en las cosas me fui el 26 25 y 26 de noviembre me fui para Ocaña bella población bajé a Mariquita cogí bajé en avión hay que Mariquita no, arranca Bermeja cogí un carro y me fui para Ocaña obviamente pues que desastre esa carretera esto es una tristeza una tristeza porque ahí pues uno se pone a ver lo que lo que están ahí una unos 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 terrenos inmensos llenos de una maquinaria ahí botada una capita asfáltica así por aquello de de Gamarra Ocaña de Gamarra Ocaña será de eso que va para Gamarra va para Gamarra o va para Ocaña entonces no se ve para donde va así es pues yendo uno para entonces uno sale sale de Barranca hay siete kilométricos nomás arregladitos un ratico ahí luego le meten a uno un ratico de doble calzadita y luego viene otra vez se estrecha eso y luego suba a Ocaña eso es como subiendo subiendo a minas perdón subiendo a subiendo a la línea pues más más corto pero uno se hace composición de lugar y ve la montaña al lado antes había ahí un cable aéreo y lo bajaron lo quitaron como el de Mariquita que también lo quitaron claro bueno entonces me puse yo fui donde la virgen de Torcoroma que espectáculo que belleza que recogimiento y me juiris que para donde hicieron la convención de Ocaña estoy con me acordé de usted ¿por qué? y me acordé de ¿se es mala situación? eso está en la ruina ¡ah caramba! lo tienen vuelto nada no hay derecho había un perro ahí dormido se lo juro por mi santa madre un perro ahí dormido como triste unas palomas muertas y yo decía ¿esto qué es? usted sabe lo que es el de Ocaña ¿no? a ver en Ocaña se hizo la convención donde por primera vez se utilizó la palabra liberal para designar a los partidarios del general Santander el general Bolívar armó unas elecciones que las quiso ganar él y se las ganó Santander entonces como Santander le ganó las elecciones él retiró a sus partidarios para que no hubiera cuorum esas son las costumbres de los malos perdedores eso lo estamos viviendo hoy en el partido liberal yo por favor hago unas comparaciones y me fui para Ocaña de verdad y vi eso y es una linda población como yo el lunes voy a hacer una barbería con Rodrigo Llanuizaza le voy a contar el cuento a Rodrigo Llanuizaza yo sé que le va a doler porque no es posible que habiendo tenido un ministro del interior de Santander liberal como usted lo califica con futuro le tenga eso tan abandonado allá ¿cómo es posible que allá también ustedes tuvieron tuvieron la representación liberal en Pablo Santander como usted lo ha dicho doctor que allá salió prácticamente el partido liberal pues obviamente producto de de la DEA de la de abajo de las Ibañez y no sea calumniador si no pregúntele si no pregúntele a Bolívar Bolívar andaba detrás de una de las Ibañez y esa no le dio ni la hora ¿y a qué me daba la hora? pues a un tipo muy famoso pariente ¿a un qué? a un tipo muy famoso que era pariente del presidente López Miquel que por ahí hay un libro donde dice reconocen el prólogo López Miquel enero si claro las Ibañez se llama de uno que fue director de la biblioteca Luis Ángel Arango se me escapa el nombre en este momento mejor para que tengamos tema porque es bueno que a un día se le olviden los nombres porque como me enseñó mi señora mejor que se nos olvide para que tengamos tema para mañana y no se nos va a estar rutinario no un historiador muy importante si es extraordinario y entonces Alfonso López reconoció a eso ¿cierto? Miguel Saturnino Uribe Miguel Saturnino Uribe amigo de los capachos si señor si señor les regaló un colegio pero antes hizo los muchachos que habrían de estudiar en él le regaló Miguel Saturnino Uribe el hombre de los capachos le regaló un colegio y antes le esclavó a los muchachos y Ave María bendito sea mi Dios estas unas cosas deliciosas de esta barbería que uno puede traer una persona tan informada tan querida tan estudioso y yo le pongo la queja de lo de Ocaña hombre dígale a Cristo voy a hablar con el doctor Luis Eduardo Paez que es el presidente de la Academia de Historia de Ocaña para que y dígale que yo tengo las fotos y dígale que me dio vergüenza ajena bien pueda dígaselo y donde está la ministra de cultura eso también le pertenece al ministerio de cultura o no el 5 y 6 de diciembre tenemos reunión del Consejo Nacional de Cultura y mencionaré el caso y vamos también a tener el 10 de diciembre la Junta Nacional de Patrimonio Cultural y mencionaré en ambos escenarios mencionaré el caso del abandono en el cual está total y absoluto ese que es un templo de la democracia un templo de democracia vuelto nada un gallinero inmundo así está vuelto eso un gallinero inmundo una vergüenza pues hay que rescatarlo y diré en el ministerio de cultura en ese par de escenarios del cual yo hago parte mencionaré el caso porque no sabía hay las plaquitas en el suelo de gente del Ecuador de gente de Venezuela de gente de Antioquia de gente del Cauca de gente de Nariño de gente de Cundinamarca todo el país y Venezuela y Ecuador la gran Colombia ahí por Dios esto que es no sabía la situación que lo puedo que lo puedo asegurar pero hoy mismo me pongo en comunicación con el doctor Luis Eduardo Páez que es el presidente de la cadena de la historia de la cadena te voy a contar una cosa allá se paró un amigo mío se llama Oscar Iván Palacio un hombre que conoce mucho de pensiones en Colombia y yo me ve salite de ahí que vas a salir con una virosis la berraca porque eso está eso ahí huele muy maluco le dije así pues le quiero contar que el doctor Guido Cardón Arango neumólogo internista tuvo que recibirlo de urgencia hoy 27 de noviembre porque el tipo salió mal de los bronquios algo le dio un moquillo una vaina que pegan ahí las gallinas yo no sé o las palomas eso es un rilero es una vergüenza y está amenazando ruina y estaba cerrada la puerta del sitio principal al frente queda el restaurante la mansión de las Ibañes allá uno almuerza y bueno y eso es distinto pero pero así porque yo sí he visto fotos del museo Antón 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 ¿qué? que hay allá en Ocaña y que lo tienen muy cuidado pero no sabía que esta parte yo le quiero poner esta queja a usted porque es el veedor no solamente del partido liberal sino de la historia del partido liberal yo sé de sus inquietudes y le voy a formular este mismo cuento al doctor Miguel Santa María Dávila y a un poco de personas que están obviamente a Cecilia Fernández de Pagini del Museo Santanderista yo aprovecho esta oportunidad para haberla dicho pero volvamos a así Olimpo Morales es el presidente de la sociedad santanderista y José Suárez el secretario a todos ellos les habré de contar lo que usted me acaba de denunciar que yo no sabía da tristeza se lo digo honestamente mientras tanto se meten 40 mil millones de pesos en una consulta liberal y eso va cayéndose yo quería aprovechar todo esto para mandarle el viajado entero los 40 mil millones de pesos no se pueden dedicar a eso eso tiene destinación específica y usted lo sabe bueno y los veedores del partido liberal que oficio tienen porque es que yo sé que a ustedes les toca a lo más berraco a uno le toca bailar con la más fea la ley 1475 no me mire a mí mira las agujas la ley 1475 dice en su artículo 10 numeral quinto que uno no le puede dar aval a personas que hayan sido condenadas o llegaren a hacerlo esa palabreja es muy complicada porque yo le puedo dar el aval a una persona hoy y decir el partido liberal le da el aval los avales los da el presidente Gaviria no yo pero uno estudia y porque no se lo dio a a a morales y porque eso eso es problema del presidente Gaviria no es problema mío pero la ley le dice a uno que uno le puede dar aval a una persona que llegaría a ser condenada eso es imposible además tenemos muchos problemas la procuraduría no mantiene su página actualizada a la procuraduría no no lo mantiene actualizada y ya nos ha metido en problemas por eso la fiscalía le entrega a uno datos con procesos de 15 18 22 años pendientes en una fiscalía usted se imagina William cuántos procesos de esos que amarran con con pita hay encima de un proceso de hace 20 años eso no lo encuentra nadie todos y sin embargo la fiscalía yo creo que tiene que actualizar esa página y la procuraduría tiene que actualizar esa página porque viene el problema de los veedores que tenemos que estudiar la hoja de vida de todos los candidatos y ver si tienen problemas de policía de procuraduría de contraloría de prisión en el interior o en el exterior si tienen procesos abiertos porque esa es otra cosa la ley 1475 acabó la presunción de inocencia en Colombia con eso de que llegaren a serlos porque si una persona tiene una investigación por uno de los delitos ahí contemplados y eso ya va en cierta etapa es mejor no darle la bal porque si de pronto lo condenan más adelante se la cobran a uno se la cobran al partido y se la cobran al que haya dado el aval al que haya firmado y como está esto de horrible con esta corrupción mínimo le rampan a usted porque hay cuatro cadenas perpetuas ah no a uno si por firmar por firmar por firmar por tanto tipo raro a los de la homofobia en 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 Córdoba no les pasa nada y a esos de Oderveres no les ha pasado ha encogido a dos o a tres o a los de la carretera a la carretera a la de la carretera que va para Gamarre que va para Ocaña esa carretera a esos no les pasa nada pero a uno a María Podre en la cárcel repítame como es el centro de la carretera que la gente mucha gente no sabe la carretera que va para Gamarre y va para Ocaña como es saber ese es el contrato de la ruta del sol número dos creo que es o tres o tres o no se que y bueno ahí se perdió una platica una platica pues hoy leí que Odebrecht iba a devolver 18 mil millones de pesos ¿cuánto se robarían? por Dios ¡ay santísima virgen! oye entonces a usted a usted como obedeor del partido le toca muy duro ¿cuántos avales ha repartido usted? a ver yo en los diez ¿y a cuántos le han condenado? ¿cómo es el cuento? en los diez años que yo llevo como obedeor me han condenado tres personas a pena privativa de la libertad uno porque mató una persona dos años después de que le dimos el aval posible de saber pues que alguien iba a sacar a los dos años un revólver le iba a pegar un tiro a otro y sin embargo esa persona que estuvo cinco años en la cárcel hace dos meses lo declararon inocente después de un carcelazo de cinco años ¡uy! bueno otro un robo continuado por allá en una asamblea tampoco pues ¿cómo iba uno a saber? y otro si un caso por paramilitarismo en donde nosotros pudimos probar que cuando le dimos el aval a esa persona no había ningún cuestionamiento ni ningún procedimiento en la fiscalía o en ninguna parte sobre esa situación sólo cuando se le dio el aval y 45 días después le abrieron un proceso y más adelante lo condenaron lo juzgaron y lo condenaron pero de 60 mil avales que hemos repartido en estos 10 años bueno vamos yo creo que en esas circunstancias vamos invictos no solamente en el partido liberal hay problemas de eso el partido hay un señor por allá en Ocaña que tiene que tiene conexos con el municipio de González bueno yo no me meto en los otros partidos Río de Oro y todo eso por ahí Río de Oro sí que es bella población bella población de allá es José Luis Urón y de allá es Darío Quintero no esa es una bella población ahí antes de llegar a Ocaña es que toda esa región es de Ocaña Río de Oro Ocaña la playa de Belén Acarí Loma de González Teorama esa región es bellísima usted conoce bien todo eso por allá claro yo vendía electrodomésticos por allá William ¿verdad? vente a ver usted vendía electrodomésticos por allá yo era gerente de ventas de una distribuidora de electrodomésticas de Robledo Hermanos que ya desapareció entonces se puede mencionar qué cosa tan linda esa sí claro y allá nos tocaba ir y alguna vez me metí por la carretera Ocaña Cúcuta uy que eso era espantoso uy no no me diga más un sitio que llamaba La Curva eso era terrible ahora es que está muy buena la carretera pero en esa época tanto que pasé por un sitio y vi un monumento y le dije al conductor pare que yo voy a mirar que es ese monumento y decía esta carretera se construyó siendo presidente de Colombia Alberto Lleras Camargo 1945 y eso 40 años después estaba igualita pues no le habían metido mano nunca y estaba un desastre y ya va a completar un siglo ya va a completar un siglo de verdad porque mire el tiempo pasa y la verdad oye sí claro me resulta a mí delicioso hablar con su señoría y hablar como le habrá ido al doctor Cristo con el desayuno que que programó que está programando y desayunitos también no tengo ni idea no tengo ni idea yo no soy invitado yo no soy invitado a ese ah usted lo invitaba a ese desayuno no a mí nadie me ha invitado a desayuno a usted lo invitan a Dos Quebradas a Pereiro yo no sé dónde no sí me invitan es por ahí a sitios aquí en Bogotá muy facilito así bueno de todas maneras me ha parecido delicioso estar hoy con su señoría con tanto me ha parecido el partido liberal parecida a lo que está pasando en Ocaña con el sitio de la gran convención muy bien no estamos en crisis no estamos saliendo de los problemas todos los partidos tienen problemas ahora con esa cosa de la de la reforma política no sabemos todavía si va a salir o no va a salir y las elecciones son dentro de tres meses bueno vamos a ver qué va a pasar en el Congreso doctor Rodrigo ya no quizás muy querido por estar hoy aquí muchísimas gracias me honra con su presencia felicidades y muchas gracias y espero que cuando volvamos a Ocaña encontremos eso porque uno se va para la quinta de San Pedro Alejandrino eso es un espectáculo será porque allá iba Hugo Chávez o iba Hugo Chávez y entonces ahí si le ponen cuidado a eso lo que pasa es que como a San Pedro Alejandrino iba a Bolívar pues le cuidan pero como a Ocaña no alcanzó a llegar Bolívar porque quedó con las tropas en Bucaramanga no pero entonces seguramente iban de las Ibañes pero aquí en Bogotá pero ahí ¿de dónde era que iban a lanzar un tipo por una ventana? pero eso fue con Santander no con Bolívar con Santander y con Márquez ¿no? con Márquez 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 se puso de gallinazo y le iban a tirar por una ventana a convencer a convencer a la mujer a Santander pues la moza no que va a eso no le invitan a uno no a eso no le invitan a uno que cosa tan deliciosa y quedamos quedamos muy contentos esta es una barbería es una delicia con el chismecito y con todo bien delicioso muchísimas gracias no que cosa tan rica